bienvenidos a english way rd el primer podcast dominicano para aprender inglés con tomás martínez y stalin santos y en cada episodio te acercaremos a tu meta de hablar inglés enseñándote frases expresiones y gramática de una forma divertida y fácil de entender vamos al episodio de hoy hey tomás cómo estás así going i'm doing well muy bien estarling y tú qué tal por cierto bienvenidos al 2020 welcome to 2020 happy new year to all of you feliz año nuevo a todos ustedes así es tomás happy new year i'm doing good and feliz año nuevo a todos y que ese es el año en el que aprendan inglés y bueno aparte de que es nuevo año estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy en la tercera entrega de este su podcast para aprender inglés y si aún no sabes que es un podcast déjame y te cuento este es un programa de radio online o como le llaman en eeuu podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando donde y cuántas veces desees algo sumamente conveniente al momento de aprender inglés y cuéntanos tomas de qué va el episodio de hoy estarle qué es lo primero que te llega a la cabeza cuando conoces a alguien nuevo cuáles son esas preguntas que haces para conocer a esa persona bueno su nombre obviamente apellido nacionalidad dependiendo del contexto edad en qué trabaja estado de ánimo y bueno si continuamos la lista sería interminable no correcto la lista no terminaría en el día de hoy y justo de eso hablaremos esas preguntas que realizas a otras personas cuando las conoces por primera vez es bueno mencionar que muchas de estas respuestas las puedes utilizar al momento de iniciar una conversación con nuevas personas para presentarte y al mismo tiempo romper el hielo sterling cuál sería lo bueno que sería en realidad lo primero que le preguntarías a alguien cuando lo acabas de conocer antes que nada le saludaría como no nos conocemos un saludo formal sería lo más apropiado algo como good morning good afternoon o good evening dependiendo de la hora cabe destacar que hablamos de los saludos formales en nuestro segundo episodio así que en la descripción de este episodio te dejaremos el link para que puedan visitarlo y así ampliar el tema correcto lo mejor es siempre iniciar con un saludo formal seguidos de la pregunta what is your name cuál es tu nombre vamos repite conmigo what is your name what is your name esto te permitirá preguntar de forma educada el nombre de tu interlocutor esta pregunta se responde con la afirmación my name is o I am y siempre recuerda decir en yours qué significa esto mi nombre es o soy y el tuyo también recuerda seguir la parte my name is o I am de tu nombre vamos quiero que repites conmigo ahora my name is my name is I am and yours por ejemplo my name is thomas I am thomas and yours cabe destacar que los americanos prefieren usar I am al momento de presentarse mientras que el my name is es usado más frecuentemente lo que son discursos y presentaciones a grandes audiencias así mismo thomas de igual forma podemos agregar nuestras interrogantes acerca de la edad para esto utilizamos la pregunta how old are you how old are you cuál es tu edad repite conmigo how old are you esta pregunta se responde de la siguiente manera ejemplo I am 20 years old I am 20 years old repite conmigo I am 20 years old sterling pero usualmente escucho algunas personas decir I have 20 years old o bueno I have x amount of years old puedo usar esta expresión cuando estoy hablando de mi edad no este es un error común que cometen aquellos que están aprendiendo a hablar inglés traducir las palabras este es uno de los errores que debemos evitar a toda costa pues una vez memorizado será difícil de remover de tu mente no así que básicamente I have nunca se utiliza para la edad bueno muchísimas gracias por esa aclaración starling continuamos con nuestra próxima pregunta where are you from where are you from de dónde eres por favor repite conmigo where are you from where are you from esta expresión esta expresión es usada para preguntar la nacionalidad o país de origen de la persona con quien estás hablando es muy útil cuando tienes contacto frecuente con personas de diferentes países para responder esta interrogante utilizamos la frase I am from en you soy de y tú vamos quiero que repites conmigo I am from en you por ejemplo I am from Dominican Republic en you así es otra pregunta común al momento de conocer alguna persona nueva es what do you do what do you do que es a qué te dedicas repite conmigo what do you do utilizamos esta interrogante para saber sobre la profesión o el trabajo que realiza nuestro interlocutor podemos responder a esta pregunta diciendo I work as plus profession trabajo vamos a hacerlo ya en español podemos responder esta pregunta siendo una mezcla entre lo que yo trabajo y la profesión o la actividad que realizo por ejemplo puedo decir I work as what about you I work as a customer service what about you por ejemplo otras otro ejemplo sería I work as a teacher what about you I work as a teacher what about you trabajo como profesor y tú muy bien en esa misma línea también puedes preguntar si la otra persona estudia no solamente si trabaja esta pregunta como las anteriores te ayudarán a romper el hielo con la otra persona sería what do you study que estudias vamos quiero que repites conmigo what do you study what do you study y por supuesto la respuesta a dicha interrogante sería I study más la carrera que estudias sería algo como I study marketing vamos repite conmigo I study marketing otro ejemplo sería I study accountant o I study management bueno y los ejemplos no se terminarían porque hay carreras como ejemplos perfecto tomas y no olvides que puedes combinar estas preguntas o sea puedes decir o sea puedes decir do you study or work trabajas o estudias repite conmigo do you study or work la respuesta a esta pregunta tiene tres resultados podemos decir I study yo estudio I work work yo trabajo o both ambas both significa ambas repite conmigo I study medicine I work as a doctor I do both I work and study la traducción sería yo estudio medicina yo trabajo como doctor so I do both hago ambas trabajo y estudio wow Starling muchísimas gracias casi 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 paso ese detalle de ambas por alto Starling que te parece si ahora practicamos estas preguntas y respuestas es decir hacemos una conversación en inglés usando lo que acabamos de escuchar super vamos a hacer lo siguiente vamos a hablar despacio así que tú que nos escucha presta atención y síguenos el paso good morning how are you I'm good thank you how about you I'm well thank you what's your name I am Thomas and yours nice to meet you Thomas I'm Starling pleased to meet you Starling where are you where are you from Thomas oh I am from Dominican Republic and you I'm from Cuba oh that's cool and how old are you I'm 25 years old oh do you study or work I do both I work as a customer service agent and study marketing perfecto con esta conversación hemos llegado al final del episodio de hoy como siempre gracias por quedarte con nosotros recuerda que tendremos dos episodios semanales lunes y miércoles y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés comparte este podcast thank you very much for listening our podcast muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast no olvides apretar el botón de suscribirte en tu reproductor de podcast favorito este puede ser Spotify Google Podcasts Apple Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a recibir actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios muy bien no olvides practicar esta conversación con tus amigos familia o cualquier persona a la cual te sientas confiado recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como English Way RD para más grandioso contenido Goodbye 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 Goodbye